Las autoridades nos advirtieron con anticipación que nos quedaríamos sin agua, que juntáramos mucha agüita. Aunque los afortunados de la Gustavo A. Madero, Milpa Alta y Xochimilconi se preocupan porque si tendrán el suministro y tal vez les lleguen amigos, conocidos o hasta ex novios a todo aquel que tenga agua porque este 31 de octubre se cierra la llave del Kutzamala y tendremos que recurrir a todo tipo de cosas para acudir a trabajar presentables y no acabar así. Pero ya en serio te dejamos estos tips para estar lo mejor preparado ante el corte de agua, CDMX esto lo que debes saber sobre el corte de agua en la CDMX CDMX aquí las recomendaciones para sobrevivir al corte de agua CDMX, como cuidar el agua ante el próximo corte en CDMX.